A mi padre le encantaban los caballos. Tenía un criadero en Huesca. Y él me enseñó que las mejores yeguas eran las salvajes. Porque había que espolearlas. Desbúntate. Tomarlas. Pero al final eran las que más satisfacción te daban. Me violó. Me forzó mientras me hacía relinchar como un caballo. Me lavó como un animal. Para borrar sus huellas. Y luego me regaló una chocolatina como si todo hubiese sido una travesura. Es de las pocas cosas que aún no se han prohibido por aquí. ¿Hueles bien? Y nadie lo va a juzgar por eso. Así que lo voy a hacer. Está decidido.